Eh, por ejemplo, de mi autoría, dice No se lo merece, sabe que él le engaña Sufre y en su adentro las horas le pasan Se muerde los labios y lo disimula Porque vive ciega y tan enamorada No se lo merece, sabe que él le engaña Mira y en su adentro las horas le pasan Y después, ese es uno de los temas Después, eh, hay uno que me gusta mucho Que lo hacemos y la gente lo pide Te traicioné, te hice creer que era tu amigo Y tú creíste y me confiabas tantas cosas Y al sentir tu inocencia y tu cariño Me enamoré de ti Fueron las noches que conmigo tú pasaste Y hasta de ropa frente a mí tú te cambiaste Lo que explotó aquella furia en mi interior De hacerte mía Y termina Te hice mía tantas veces en mis sueños Y estando contigo me creía ser tu dueño Y ahora yo quiero decírtelo en la cara Que me muero de ganas de hacer realidad lo que sueño en mi cama Y termina No puedo más No aguanto No aguanto más Pedacitos de letra Porque sabemos que el tiempo es tirano Y usted me viene apurando Bien, alguno de esos lentos que matan, por ejemplo Incluso viste que votan en el baile y así Este es el tema para tirar la artillería pesada ¿Cuál sería? Calma corazón No te agites ni aceleres tu motor Las agujas marcan solo la intención De lo que tiene el destino para dos Si hoy no me escuchó Si su paso por mi huella no cruzó Calma corazón Mi camino de igual modo lo marcó Y a veces la distancia es mejor Sin desesperarnos ni aliarnos al rencor Nos necesitamos Y volvemos siempre al refugio de este amor Calma corazón Este amor está blindado Esa prueba de luchar sin renunciar Tiene la libertad De arriesgarse a más Y termina Calma corazón Este amor está blindado Este amor está blindado Y aunque traten de balear lo aguantará Este corazón Atravesó tantas tormentas Se hizo fuerte para amar Calma corazón Calma corazón Y este fue el tema que marcó Digamos mi primer encuentro con la gente El 15 de febrero En la coquita sociedad de Belgrano Y en pleno ensayo Junto con Leonardo David Setembrini Mi mano derecha director musical Le tiré esta propuesta Le gustó Y quedó esto que se llama Una huella Hoy siento la fuerza en mi interior De emprender un viaje hacia tu amor Se abren las ventanas de par en par Muy feliz encuentro mi lugar Es inmenso y ancho como el mar Todo lo que tú me das Por eso es que quiero entregar Lo mejor de mi alma Y juntos soñar Ahí le ramos la nota Esa es Construiremos un gran puente Que me une a ti cada vez más Con la fuerza y el coraje De este amor tan grande y nuevo para dar Y hoy estoy Te di fuerte para decidir Con estas ganas libre de elegir Y de seguir a mi destino Porque soy Como un ave que puede volar Toma rumbo nuevo sin fin Voy encontrando el camino Y dejando una huella En medio de tu corazón Muy bien Una huella Una huella Lo que uno debe dejar en la vida ¿No? Con sus hijos Con la gente Dice Papá querido viejo Muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo De tu escuela de ley Papá querido viejo Qué suerte de tenerte Ven y pensemos juntos Te invito yo a un café Y enganchamos Amor cobarde Amor velero No hay un rumbo No hay un puerto Donde se ancle Un corazón Que no es sincero Amor cobarde Amor viajero No hay destino Todo es incierto Si él llega tarde Y diez ratitos Tomando vuelo Amor